¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cargador no le he quitado nada de daño, tío Vamos a por alfa Tío, pero aquí... A ver, ¿queréis coger alfa, mariconas? Estoy bien entrado por aquí, por este lado, tío No, no, digo a estos que están aquí, tío Estaban ahí en el balcón Tocándose los cojones Atrás, Darky, atrás Vale Te acabo de salvar, chaval Vamos por Charlie Que está abajo En el... ¡Hostia! En el... ¡Abajo! Venga, ven por aquí Seguro que tengo por aquí que venir alguien ¡Hostia! ¡Me han dado un tiro! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Vale ¡Joder, tío! ¡Qué duro estás, eh! ¡Hostia! ¡Me han matado! Está en el tejado, tío Están duros, eh ¿Estás en el tejado? ¿Estás ya? Sí, porque el franco me ha matado desde arriba, tío Está, está, está Pero están duros, eh Estos decían, tío Que el fanático Puesta más matar que... Que el normal, tío Sí Y a mí me da... Me da miedo ir para arriba Porque van a tener C4 cualquier mamada El playmoo, ¿no? Sí ¡Ay, mierda! Gracias, Tommy Gracias De nada, tío Yo, yo no veo ni uno, tío ¿Dónde coño están, tío? Ah, ya me he visto uno Venga, el mismo que me ha matado antes Vale Toma, Tommy A ver dónde está este cabrón campeado, tío A ver dónde coño anda Estamos dominando todos los puntos, tío ¿En serio? Sí Y aquí juega con la gente, tío ¡Buah! Es que es normal, tío Salgo para afuera y están los francos de campeado Es que no entran ni a capturar, tío Están fuera simplemente mirando Están fuera, tío Están fuera campeados con los francos, tío Pues ahora hay que ir por ellos Venga, vamos Vamos por ellos Aparece ver uno Están en la bandera, están en la bandera ¿Qué bandera? En la de Charlie, pero ya, ya está Ya ha muerto el pavo que estaba aquí Eh, tengo uno fuera, tengo uno fuera Sí, sí, mira Se están tirando para... Hacia... Bravo Vale, vale, vale Chego Si ven para bravo los veo Sí, cuidado Hay uno que se acaba de tirar en paracaídas Por aquí ¡Buah! Venga, tío En serio Tío Hay que ir más, ¿eh? ¿En serio? Están en el tejado, tío Hay que subir Venga, tío Renato Renato y me matan, tío Es que es increíble esto, macho ¡Párete ya, coño! Esto es increíble, tío En serio, tío ¡Hostia! ¿Qué cago un compañero, tío? Revivelo ¿Qué pasó en la menor familia? Se ha girado, tío Y no me está en nada Ah, por aquí, por fuera, tío A ver si caso algún franco Ah, tío, venga, venga Venga Es imposible, tío ¡Hostia! Me están dando por detrás, tío ¿Qué dices? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Dios! ¡Dios! Me han ido a un puto punto, tío ¡No! Administrador El tío me lo que es administrador, eh Este es fallo Me ha matado Uno del equipo, tío ¡Ay, tonta es la gente! ¡Hostia! ¡Hostia! Voy arriba, tío Voy a ver si pillo Alguien Vale, venga, fuera Voy a revivir al colega este No, llegué tarde No, llegué tarde Vamos fuera hacia C Vale, con el francazo, tío Están ahí, tío Están ahí, tío A todo el tiempo Están fuera a todo el tiempo, tío Ahí en C Están en Charlie, ¿no? En los edificios, tío Y... Le renazco la espalda Y ahora yo estoy en el puto tejado Y si me tiro por aquella Me van a pelar Voy por el ascensor, tío A chuparla Yo voy por fuera, tío Aquí A ver si nos cojo Porque seguro que tiene que haber Por aquí alguno Te hemos matado a la bestia Hostia, hostia Han capturado todo, eh Por donde abre, tío Esta mierda No me abre el ascensor, tío ¿Qué pasa? Hostia, se me ha abierto el ascensor Y la puerta estaba cerrada, tío ¿Cómo cojones solo de aquí ahora? Vale, aquí estoy arriba otra vez Venga, dale pa' Eh, eh A mí no me dispare, tío Tío, me sale la puerta No puedo salir de este ascensor, tío Nada, me tiro por por aquí Y da a chuparla ¿Has estrellado? Ah, voy a usar esta Buah, chaval ¿No tiene retroceso esto, no? Buah, chaval, tío Montón de retroceso que tiene el arma que coge desde el sur Joder, tío, no veo No disparéis, no disparéis, no disparéis, que sueño Vaya por Dios, tío Qué duros están, eh Tío Qué duros están Cojones Al Terge se le acababa de hacer un cargador, tío No le hice nada Tío con la M4, tío Y la M4 le dispara, va muy bien Mierda, que me está... Venga, hombre A franquear a tu casa, cabrón ¡Toma! ¿Sabes lo malo de esa? ¿Qué haces me matas? ¿Sí? ¿Por qué, tío? Si no, tú no lo estabas disparando para ti ¿Por qué me ha disparado, tío? ¿Por qué me ha disparado? Te revivo, Tommy ¡Hostia, está aquí, Tommy! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Cuchillo, no! Cuidado, Darko, que tienes ahí a... Tenías a uno Muerto, muerto, muerto Revive, tío No tengo para revivir, tío ¿Ando eres médico? Sí, 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 tenía No me ha colado No me ha colado Cuidado, cuidado, un elfa, ¿eh? Ah, bueno, es nuestra, vale Cuidado, que nada ¿De dónde? Ah, vale, por atrás, tío Coño, me voy a curarme, tío ¡Atrás, Tommy! Te revivo, te revivo Estaba detrás tuya Cuidado Ah, ya vi el Franco Vale, vale, vale Ahí al fondo ¡Ah, me ha matado! Hay que ir por fuera, ¿eh? Estoy afuera, atrás del todo Vale, va uno por... Duarme Vale Tomio, vamos a flanquear todo esto, tío Por la puta playa Yo ya le he dado a huerta a todo esto, ¿eh? Por la playa, ¿eh? Hay que ir a Bravo Es lo que os decía, tío El hardcore va muy mal en ese aspecto Sí, pero a ellos no le atreves la pala A ti te dan, ¿eh? No, ya, ya No te digo que al... El Pau... Ya lo verás en el vídeo Hostia, me ha matado un Franco Ya lo verás en el vídeo Le estoy haciendo un cargador a uno, tío Allá, tío Al... Al Terge ese Bueno, pues... Es increíble Salvo con... Darkie Cuidado, Darkie Ah, no Vale Es increíble, tío Que la mala la atraviesan, tío Vamos a coger Vela la escalera Hostia ¿Qué ha sido eso, tío? Cuidado, cuidado Que granada No, ya me di cuenta, ya Ya verás tú Venga, vaya pernazo Que me ha metido el cabrón, tío Hostia, ¿dónde me ha matado? Ese Franco... Bueno, tío Ese Franco me ha matado desde abajo, tío No había llegado arriba siquiera Los putos Francos, tío En serio Eh... Franco, no Con los Pepos, tío Con los Pepos, tío Los Pepos Esto es increíble, eh El puto retroceso de conexión que hay Alias Netcoe Esto es increíble, tío Esto es increíble Hostia, cuidado, Tommy Venga, vale Lo he visto Lo he visto, lo he visto Hostia Tía ¿Quién me ha matado, tío? Ah, detrás, vale Es que me había matado al Franco, tío He estado escuchando tiros de Franco Yo con el Darko Vente por aquí, Darko Que el Franco está aquí Soy yo A ver ¿Dónde? De repente por aquí Que está la Alpha Esta la cogemos nosotros Por aquí había un Franco antes, tío Vamos a ir flanqueando Cuidado, cuidado con los tejados Venga, tío Le he matido un cargador a ese, tío Con el que igual Lo he estado y lo he dejado ¿Quién? El Terje Arriba, ahora Venga, colegui Arriba Esto de dejar de jugar Hostia, hostia A ver A ver si alguien me lo explica A ver si en el vídeo sale Estoy escuchando Que me está disparando un Franco Y me mato una Famas, tío No lo entiendo Oye, te habrá matado a otro A lo mejor por detrás Venga, hombre Chuparla ¿Dónde cojones está la gente, tío? Estoy detrás de ese coño Me avisa que estás cogiendo Ah, estaba cogiendo, tío Perdón Voy para alfa Alfa la tenemos ya, eh Correcto Ah, estás tú ahí, Darky Charlie nos está quitando Me vamos para Charlie Que no veo, no veo al pago, tío Tiene que tener al lado, Tommy Sí, está ahí Ah, hostia Ha fallado en la vera palmera Eh, mira Volví a escuchar Madre mía, tío Pero si te tiro 4 o 5 tiros antes, tío Tiro de Franco Y es una escopeta, tío A mí que alguien me lo explique A mí que alguien me lo explique ¿Para yo, Franco? Para yo, pero no la ha hecho nada La bala La trazadora la ha pasado por el de mi pecho 12-11 ya, tío Da igual No, sí, da igual La hay que ganar, pero Ah, sí Digo, que da igual Que le regrese un francazo Y le atravese el pecho Ah Tiene un donut ¿Un donut? Se te han matado desde afuera, ¿no? Venga, chaval Sigue campeando Están dentro con los francos, tío Ah, ahí dentro Están tirando solo Vaya, vaya Ahora se va a comer una granada Se sigue ahí No, ya lo maté yo Ya lo maté yo Venga, hombre Venga, no sé cómo me mató ese, tío En fin El que ha subido por ahí, ¿no? Está abajo el pavo, tío Salgo contigo, Darko Abajo, abajo, abajo Abajo hay dos, Darko Y arriba también hay dos Hostia, que está ahí, tío Pero cómo no lo he matado, tío Si le me hacía Dos cargadores, tío Es que había Digo un Eh, eh, eh Hay uno ahí, hay uno ahí Ah, mierda Lo he visto tarde Es que es increíble, tío Que les atraviesan la cabeza, Doryga Es que les atraviesa la cabeza Voy a cambiar de arma, tío Porque esta semi-automática Está costando un poquito Pogerle el tacto, tío Íbamos ganando Íbamos perdiendo Y nos dicen los del equipo Parar de campear Y coger banderas, tío ¿Y qué estamos haciendo? ¿Rosando a los cojones? Vale, vamos por alfa Dios ¿Dónde está? El puto Franco ese, mierda Me encanta que no mata a nadie Del FC Ahí, lo veo Acaba de pasar uno por aquí Bueno Eh, no, tú no te mueran Darky, tienes uno En ningún lado Arriba, espera, ¿no? Sí Vale Voy arriba por alfa He quedado atrapado Si puedo llegar Si que me mate a nadie Yo también voy para allá Contigo Vale, alfa Eh, limpia En principio ¿Podéis creer que le he vacío A medio cargador en cero? Bueno, la mano no han vuelto ¿Qué tal? No lo ha matado Hostia, te cedas lo que hay, tío En tu casa Hostia Por detrás me han pelado Por cierto, esta arma no se como la tengo, tío Ya, ya, ya con cohetes, eh Con lanzacohetes, tío Es que tenemos, tenemos un par Un par de tíos de nuestro equipo Que no, que no panan de Tanto tiempo fuera, tío Con el lanzacohete, no te lo pierdas Bueno, pues Hemos perdido, ¿no? Hemos perdido, hemos perdido Espérate, tío Tengo que coger un poco el tacto también No, ya, ya Por lo menos un mes, eh Y quiera que no se nota, tío Ah, si no te digo Me han hecho polvísimo, eh Me han hecho polvísimo No, si no te digo que lo hayas hecho mal o bien Lo que digo es que Llevamos ganando, tío Por una diferencia abismal Y de repente, tío El 8-18 ¿Han hecho? Yo 12-11, creo, tío O algo así No, 16-15, está bien Ah, bueno, sí Pues esto ha sido el calentamiento El pin ese que tengo No me lo creo ni yo, tío Ah, en cerebro español eso es normal, tío Mira, el apocalipto tiene dos El retraso también Tengo un retraso, tío No, dos de pin, tío Flipa De pin, tío Ese tiene el ADSL al lado de casa, tío El nodo, ¿no? El nodo de la telefónica lo tiene al lado O el servidor Donde tiene el servidor Lo va a tener al lado, tío El nodo de la telefónica lo tiene al lado, tío El nodo de la telefónica lo tiene al lado, tío El nodo de la telefónica lo tiene al lado, tío El nodo de la telefónica lo tiene al lado, tío